Nace en Zaguayo, Michoacán, en 1913 José Sánchez del Río, era un niño muy valiente Devoto de Guadalupe, de mucha fe y obediente El gobierno mexicano, prohibió el culto a las iglesias Era Plutarco, Elias Calles, presidente de esas fechas Se levantó el pueblo en armas Nació la guerra cristera Nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora José le dijo a su madre, para enfilarse a las tropas Con tan solo trece años Su amor por Cristo desborda Por esa cruel ley de calles, se volvió a defender la iglesia Su misión fue ser cristero, se le metió en la cabeza Al ver también a su hermano Que empuñaba el arma en guerra Hoy necesitamos valientes, hombres y mujeres Que mueran por Cristo Jesús Oremos para que así sea Para ti Señor En una de las batallas En Cotija, Michoacán Dio el caballo al general Y él continuó defendiendo su amor por Cristo Jesús Le costó ser prisionero Mandó una carta a su madre Y creo que voy a morir Pero eso a mí no me importa No te preocupes por mí Mándame tu bendición Mi ejemplo habrán de seguir No importó que fuera un niño Y con crueldad Y con crueldad lo golpearon Le desollaron los pies Caminando al campo santo Gritó ¡Viva Cristo Rey! De un balazo Lo mataron Joselito Niño mártir Ahora un santo De la iglesia Hay que seguir su camino Con valentía Y con firmeza Su testimonio Hecho obras Un cristero Día de veras Y con patrón hoy Y con firmeza